muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo este tener una gana de jugar a esward te juro y bueno es que me metió de cabeza este mapa me pillo yo bien no me he pillado yo bueno no importa y él me pilla hasta el oro level level a por favor le vele a tontito no pilla nada déjame déjame dejame un poquito es que soy tonto y no he pillado nada no sé con cuánto se le vele a 8 9 10 bien bien gracias compi bien 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 estamos en el mapa de instrumentes que me perdí un poco este estamos en el world tenemos muchas ganas por esward y estamos en el mapita de instrumentos este mapa mola un poquito porque o sea son es común que sólo me coso que sólo me lío son instrumentos instrumentos pero me cuesta equiparme porque los compérenme en quitarlo del principio ya saben que el principio está todo a tope con los generadores a tope digamos y a una vez que lo pilla ya empiezan a generar mucho más atento por esta vez no voy a levelear el de oro se saben que a mí me encanta levelear el generador de oro pero no lo voy a hacer por el simple hecho de que los compadermen quitar la cosa y tengo que salir a atacar pero ya así que por acá pero son más rata que son más rata que dice es que no ni eso paso un poquito renegar porque no quiero renegar ya saben que la partida la perdemos pero lo que si voy a hacer va a ser va a ser una equipación tanto para atacar como para defensa como es eso una buena armadura pico todo arma todo todo y una espada de hierro porque porque el espacio quita más ese es el simple motivo que debe llevar una espada de hierro este tampoco tengo comida y no me quiero parar 16 10 vamos los 18 18 así me compro una manzana más y los días tiramos para el medio petamos la peña vamos romper un huevo y volvemos esa ese sería mi objetivo ya que me vengo un tonto y me mate bueno eso ya es otra cosa pero y el compadermen porque se le va tanto si es que algunas veces no los entiendo esto qué quiere que te diga pero hace un rato grabó una partida de skyward qué hace qué hace con tu vida amigos qué hace este hace un rato grabó una partida de skyward que si no lo subo mañana lo subo no sé pasado esto es así lo que no quiero es que los compañeros camperen eso sí yo campero en mi equipo no si no no sé yo me salgo de la partida directamente y grabó otra pero o sea todo menos camperos el campero ahí no el huevo de la izquierda que es el amarillo creo está muy descoberto y ese huevo mira hay por dios el de la derecha tal vez convenga un poquito romper el huevo amarillo por qué no me da ni cuenta no me da ni cuenta bien el compañero va a romper el huevo amarillo espero si lo va a lograr dale rompelo rompelo bien una vez el huevo roto amarillo esta partida es una partida express ha sido una partida muy rápida me parece pero vamos a la acción vamos a la acción aquí viene un rojo realmente no he hecho nada o sea venga 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 agua te quería agua te quería no 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 que me mata que me mata que me mata combo de 3 combo de 4 le cogemos un poquito necesito una manzana vamos a hacer esto ya cuando él venga para acá ahí lo agarramos desprevenido porque él se cree que yo voy a ir corriendo ¿por qué? porque él cree que yo voy a estar atacado pero como él comió la manzana bueno ya me entiende un poquito bien ay no está la base verde no voy a caer bien no iba a caer no iba a caer nunca de paso ya que estamos en la base verde pues lo atacamos a ello 3 2 1 bien quiero jugar ¿quién se eleva más? me encanta ese juego dale dale levante pero yo me voy a elevar así ok ok yo te voy a ganar bien 1 menos me quedan solamente 2 verdes que van a estar medio fáciles creo perdón por un poquito por la tensión pero es que o sea esta partida está siendo la caña la caña de pescar dale 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 compran 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 este va a ser algo tonto yo lo voy a matar así te lo digo así te lo digo este va a ser algo tonto mira lo voy a tirar 2 diamantes aquí cuando lo vayas recoge los diamantes ¡BUMBA! defendete defendete compañero defendete bueno chicos esta partida ha sido muy rápida pero ha estado muy buena así que un saludo y hasta la próxima chicos chau chau